Siento que mi amor nace de tu corto corazón Siento que soy solo tuya y que vivo por tu amor Siento que soy solo tuya y que vivo por tu amor Siento que mi vida sufre amor cuando tú no estás Pienso en ti cada momento, tú eres mi felicidad Pienso en ti cada momento, tú eres mi felicidad Solo lo que quiero vivir en tu amor Porque tu amor vives en mi corazón Yo siento tu amor, mi amor ven a mi Escucho tu voz, espero por ti Yo siento tu amor, mi amor ven a mi Escucho tu voz, espero por ti ¡Camila! Siento que mi amor renace de tu corto corazón Siento que soy solo tuya y que vivo por tu amor Siento que soy solo tuya y que vivo por tu amor Siento que mi vida sufre amor cuando tú no estás Pienso en ti cada momento, tú eres mi felicidad Pienso en ti cada momento, tú eres mi felicidad Solo lo que quiero vivir en tu amor Porque tu amor vives en mi corazón Yo siento tu amor, mi amor ven a mi Escucho tu voz, espero por ti Solo lo que quiero vivir en tu amor Porque tu amor vives en mi corazón Yo siento tu amor, mi amor ven a mi Escucho tu voz, espero por ti ¡Camila! ¡Camila!